Hola, ¿qué tal? Esto es acomprar.info Hoy estaremos viendo este producto que se llama Esencia Azul Bustamante que lo pueden comprar a través de la página de Amazon.com abajo en la descripción del video les estoy dejando el link donde pueden comprarlo Bien, este es un producto hecho en España por eso pueden ver de que está en español es dos cosas, como pueden observar acá, son dos cosas este producto una es un bálsamo para después de afeitar y una colonia vamos a sacarlo del empaque que vamos a sacarlo de un lado él tiene un sello y lo retiramos de la caja fíjense vamos a retirarlo acá ok, este es un producto que lo recomendamos altamente es de muy buena calidad y es bien económico comparado con las demás marcas si estás buscando algo que no sea tan costoso puedes utilizar este producto y que dura bastante ok, este es un bálsamo que lo que hay que hacer después de afeitarse es echarse un poco nada más porque rinde bastante como pueden observar acá dice hecho en españa en españa se puede encontrar en prácticamente en todas las grandes tiendas ok y en amazon también está disponible vamos a sacarlo también de acá esta es la colonia la colonia no tiene ninguna etiqueta ni nada ok, es de vidrio, este es de plástico vamos a observar acá estos dos tienen, como podemos observar en la caja indican de que la colonia es de 100 mililitros y el bálsamo es de 75 mililitros aquí vamos a observar en la caja les indican la parte de los ingredientes esto lo pueden comprar a través de la página de amazon si lo desean abajo en la descripción del video te dejo el link donde puedes comprar este mismo producto si lo deseas bien, puedes visitar nuestra página www.acomprar.info donde te recomendamos productos para comprar por internet también si tienes alguna duda de cómo comprar en la página de amazon nosotros te podemos ayudar sin ningún costo si estás buscando algún producto de tecnología y no te decides por cual, bueno puedes hacernos la consulta ingresas en www.acomprar.info y haces clic en el botón de preguntas y respuestas o también bueno puedes escribirnos a nuestro correo contacto arroba acomprar.info en twitter estamos como twitter.com slash acomprar.info en facebook facebook.com slash acomprar.info y en instagram estamos como acomprar.info si te ha gustado este video por favor hazle clic en me gusta y suscríbete al canal regularmente subimos videos interesantes de productos gracias